Hola mis corazones, mi nombre es que se encuentran fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Unaika Y hoy les hagan bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, el video de hoy nos trae su oportunidad y súper emocionada Así es que estaremos reaccionando a cómo fue la experiencia de dos cubanos Al tener contacto por primera vez con la salud pública de México Estamos súper emocionadas de ver este video Porque según lo que hemos ya reaccionado señores La salud en México es súper buena Hay de todo señores, medicamentos, todos los servicios que tú quieras tener Lo vas a encontrar ahí Así que nos emociona mucho ver la experiencia de estos dos cubanos Un agradecimiento a estos chicos por habernos dado la linda oportunidad de reaccionar a su video Recuerda que en la descripción te estaremos dejando todos los enlaces Tanto al video genial como al canal original de estos creadores Pero antes de comenzar, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video nuevamente ¿Cómo están? Nosotros estamos, digamos que bastante bien Como ven, ya está pasando el frío aquí en Querétaro Y eso trae consigo que trae algunas afectaciones de salud Porque como bien el frío puede hacer tal vez como los oídos, la garganta, los tumones Y de eso trata el video de hoy Así que estén muy pendientes Es mi caso, de hecho tengo otitis Lo mencioné en el video anterior No sé si lo vieron Y el día de hoy me van a hacer la limpieza Ya me hicieron la limpieza de este lado, del izquierdo Y me tocó el derecho Aquí le llevo un pan de muerto a la doctora Para que se haga mi amiga Pero bueno, no Se lo voy a llevar porque se me hizo muy buena doctora Y de hecho, Banda también se atendió con ella Y nos gustó mucho como nos hizo el tratamiento Así que les estaremos contando Cómo funcionar el sistema de salud en México Y les haré un poco para dios Que como todos saben, es pésimo Vean chicos, ya Jorge está adentro atendiendose Y la querida señora aquí está donde espera Lo bien cuidado que está ¡Qué lindo! Todos los procedimientos que se hacen ¡Wow! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Bisemia! Le quiero comentar que la consulta cuesta 50 pesos Que me parece súper bien De hecho, tiene su marca de Digamos que de medicamentos Y al final del día Vean No tiene nada que mediar De ninguna salud pública del coma O sea, aquí se paga 50 pesos la consulta Pero me parece bien Porque al final 50 pesos Estuve una hora de trabajo 50 pesos es muy barato Y vean chicos, fue el momento en el que la doctora Empezó a hacerme la limpieza de oído ¡Wow! La verdad Me sentí bastante tranquilo Me sentí muy seguro Y lo mejor es que Sí tienen muy buenas atenciones en este lugar A pesar de que es barato Como les dije Y lo bueno es que todos tienen acceso a esto De hecho, vean Mis corazones A la verdad que 50 pesos La salud pública en México A mí se me hizo súper, súper económico Es verdad que en Cuba Se tiene el dicho de que la salud es gratuita Sí es verdad Porque tú vas al hospital No te cuesta nada Etcétera, etcétera Pero qué pasa Debido a la escasez de insumos médicos Que tiene el país Muchas veces Bueno, la mayoría de las veces Los pacientes tienen que recurrir al mercado negro Para poder obtener los productos de medicina Y cualquier cosa que necesiten Entonces por lo tanto Es que se dice Si es gratuito o no la salud en Cuba Pero generalmente Si es gratuita Porque no te cobran nada Al ir al servicio médico Pero que en México Entonces Solo cueste 50 pesos Y que tú llegues Y tengan verdaderamente Todas las condiciones Y absolutamente todo Marca grandemente la diferencia Y otra cosa que me he dado cuenta Que los cubanos Nunca pierden la costumbre Y es que aquí en Cuba Se estila Los pacientes Cuando van a ver al médico Generalmente No siempre Le llevan algún detalle Algún presente al médico A mí en lo particular Esa acción No me gusta Porque siento que de cierta forma Como que te están pagando Porque tú lo atiendas O lo siento así Hay quien lo hace Porque de forma de agradecimiento Por la buena atención Que tú le estás dando Pero no sé Yo siento que El servicio que uno debe dar Lo tiene que dar desinteresadamente Y el paciente No tiene que por qué Venir con algo a darte Es mi opinión Pero entonces Ellos llegan a un país extranjero Y quizás están adaptados A cómo se mueve el país Y llevan de cierta forma Actitudes de Cuba A México En este caso Le está llevando Un pan de muerto Un obsequio Que ahora a mí Sí se me hace súper bonito Porque los mexicanos De cierta forma Creo que no están adaptados A estas cosas Exactamente señores Y qué bonito Que ellos expresen así Para que vean Que al ser extranjero Reciben el mismo trato Y ellos se sienten agradecidos Por esa atención Que lo atiendan De la mejor manera Señores Y eso es lo más bonito Que siempre nos llevamos Que aunque no sean del país Siempre los tratan igual Y le brindan Lo mejor La mejor atención Aquí en la farmacia Muy bien Del consultorio Todo lo que hay Hasta mazapan Hasta mazapan En una farmacia Ay Dios mío Por lo que es la consulta En sí Por temas obvios Hay que respetar un poco La privacidad De la consulta De los doctores Pero queríamos platicar Con ustedes Puntos muy importantes Con respecto A la salud pública Aquí en México Sobre todo Comparar la salud pública De México Con la salud pública De Cuba Yo sé que muchos Van a decir Ay pero qué necesidad Pero tienen que entender También que esa es Nuestra realidad Y que nos tocó vivir Bien feo Ese momento En el cual Estábamos en un hospital Con alguna situación Afortunadamente Nunca llegamos A ese momento De gravedad Pero les voy a poner Un ejemplo Cuando Panda Necesitaba saber Exactamente Que tenía Para nosotros Fue súper frustrante De hecho Les dejaremos el link Para que vean Ese video De la medicina Gratuita en Cuba Porque no te daban Soluciones Aquí está Miren quién es En el video de hoy Es bonito Pero bueno Independientemente De eso Más que comparar Porque no creo Que la esencia Del video Se haga comparar Sino que les queremos Contar nuestra experiencia Tanto en el sistema De salud de Cuba Como en el de México Que por razones Muy obvias El de México Mucho mejor Y es que hay un punto Bien importante A recalcar Aquí Y es que La salud pública En Cuba Cuando nosotros Éramos niños Sí era buena Porque había Había recursos De las cuales Cuba O el gobierno cubano Podía sentirse Orgulloso Porque realmente Se hacía Todo lo posible Aún con tantas Limitaciones Que ya todo el mundo Sabe Por tener Medicamentos Insumos Médicos Eso sí es verdad Buenos doctores Que no estoy diciendo Que no los haya Porque siguen Habiendo muy buenos Doctores Y eso es algo Que sí Tengo que puntualizar Porque la verdad Es que Los doctores en Cuba Y me incluyo Cuando también estudiaba Medicina Se exigen Muchísimo O sea Se le exigen muchísimo Al personal de salud Que sepa O sea El personal de salud No está ahí por estar Y siento que eso Es algo Todavía Digamos que se puede Rescatar Con pinza Del MINSAP Porque por lo general Hay un dicho Que dice Que si tú eres bombero Y vas a apagar un fuego Y no tienes manguera No tienes agua De qué te vale O sea Y eso es lo que está pasando Hoy en día Con la medicina en Cuba Y es algo Que quería mencionar Pero yo discrepo un poco De hecho lo hablábamos Hace algún tiempo Considero que buenos médicos Hay en cualquier parte Del mundo Personas que Se esfuerzan por lograr Tener una carrera sólida Y que realmente Les apasiona En mi caso La verdad Estudié medicina Solo seis meses Y fue por una cuestión De que En primera No me sentía Con la capacidad En segunda Siento que cualquiera Actualmente en Cuba Puede estudiar En la carrera Ya que no te exigen Un promedio tan alto Y siento que eso Ha ido decayendo Al paso del tiempo Porque no se puede Comparar un médico De hace 20 años Con los médicos Que están saliendo En la actualidad Mis garacenes Ellos se están refiriendo Y tienen mucha razón Con lo que cuentan Y es que aquí Para acceder a la universidad Se hacen unas pruebas De ingreso De las asignaturas Español, Matemáticas E historia Recuerdo que Cuando el tiempo De mi hermano Incluso el de nosotros El corte para la medicina Era súper alto Cortaba en 95 puntos De índice general De más a 100 95 Y cosas 97 97 Incluso estomatología Siempre cortaba Aún más alto Estomatología A nivel provincial Cortaba en 98 puntos O sea Había que tener Una trayectoria Casi perfecta Para poder obtener La carrera de medicina Y de estomatología De hecho El índice general En los tres años Pro universitario Solo era el 50% Y las tres Puedes de ingreso Te garantizaban El otro 50% ¿Qué pasa? Yo no sé si es que Aquí también se ha perdido Un poco el interés Por la carrera de medicina Que los primeros escalafones Ya empiezan a elegir Entonces otra carrera Que antes siempre Priorizaban medicina Estomatología Ya dejaron de ser prioridad Y entonces la medicina En estos últimos años Es verdad que Se está quedando En índices Muchísimo más bajo Pero igual digo Que un médico Puede ser bueno Si se lo propone Puede haber tenido El índice Que sea en el pre universitario Que si se propone Estudiar y ser buen médico Lo va a lograr Y eso como él decía Hay que rescatarlo Que en Cuba Verdaderamente La formación es buena Pero ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer Si no tienes los recursos Para poder brindar La salud que tú quisieras Darle a tus pacientes Pero bueno Dentro de lo que se puede Créannos Que la mayoría De los médicos cubanos Tratan de hacer Lo mejor que pueden Con lo que tienen Exacto Cosa que la población Todavía no entiende Que nosotros Lo vivimos día a día En el hospital Señores Que los pacientes Se desesperan Y la quieren coger Con el pobre médico Que solamente Está haciendo su trabajo Y quieren que el médico Haga maravillas Cuando no lo puede hacer Entonces señores Ellos en parte Si tienen razón Y que bueno Que en esos momentos Están en México Donde muchos de los problemas Que tenemos aquí Allá No lo tienen Y pueden garantizarle El servicio Como es Muchos incluso Lo hacen con El objetivo De que en algún momento Les ofrezcan Un contrato de trabajo Fuera de Cuba Y es una cuestión Siento más de dinero Que hacerlo Porque realmente Quieren salvar vidas Entonces yo siento Que la cuestión ahí Si discrepo Como les dije Porque ya No es lo de antes Sin embargo Aquí en México Tenemos que decirlo Hemos tenido experiencias Muy buenas De hecho En algún momento Coincidimos con una doctora Venezolana A pesar de no ser mexicana Quiero hablar de Cómo nos trató Quiero hablar de su Su espacio La higiene Y también ahora Cuando piensan En el lavado de oído A pesar de ser En un lugar pequeño Que quizás piensas Que no tienen Todo lo necesario Sí que lo tienen Y sí que te dan Un trato muy adecuado Sí que te sientes cómodo Incluso yo platicaba Con la Bueno siempre Yo soy de platicar mucho Y me sentía a gusto Me sentía relajado Me sentía en un ambiente Que te hace sentir Como en casa Y eso hay que destacarlo Cuando en Cuba Me pasó muchas veces Que yo llegaba A cualquier consultorio Y te miraba un feo Era como Ah sí Y entonces aquí No hay que tener Un buen trato Siento que el precio Está bastante asequible Demasiado económico Siempre y cuando Tiene un trabajo Que le genere Al menos Que de hecho Está muy barato Para todo lo que Te puede ofrecer Demasiado Hablando de Digamos de esa parte Del trato de los médicos Me estaba acuerdando ahora De una anécdota Que tengo Cuando estaba en Cuba Porque sí es verdad Que digo que hay Muy buenos médicos Porque estuve Trabajando con muchos Médicos muy buenos También Tengo también Malas experiencias Como en Cuba Tú te puedes encontrar De todo Como lo hay En todos los países Tuve que Hacer de nuevo Todos los trámites Para diagnosticar La enfermedad Que evitó Que yo pasara El servicio militar Que es la trombopatía Y entonces Todos los papeles médicos No estuvieron A tiempo Cuando tuve La Digamos que la corte Con el Comité militar Y entonces Mi papá Llevó Los papeles Que teníamos A la mano Todavía faltaban Unos cuantos Y la señora Que estaba ahí Que era de Este grupo De militares Cuando mi papá Presentó estos Papeles Le dijo Ay pero falta Tal cosa No sé qué Mi papá le dijo Sí es que Vamos ya Seis meses En esto Y realmente En muchos lugares Nos hemos peloteado Mucho en Cuba Significa como que Te Te Vándate aquí Para allá Y nos damos Unas respuestas Con un regalo Y tal Y entonces La señora Dijo Me extraña Así con Con tanta ironía Y yo le digo Solo Dios sabe Diciendo la verdad Y en esa mente Ya se cayó la boca Porque ya sabe Que en Cuba Sí se estila mucho eso Bueno Para no hacerle cuentos Tan largo Al final del día Pude resolverlo Pero seis meses después De esa corte Me dieron como Seis meses después Para poder presentarlo De hecho Recuerda Cuando fuimos Al instituto De dermatología Una señora Me trató horrible No sé si te acuerdas Fui contigo Es en el Vedado En La Habana Y yo estaba Esperando O sea Había que hacer Esa es la otra Las filas son horribles No te brindan Ni tan siquiera Agua No Ya realmente En Cuba La situación está Pésima Entonces Mis corazones Hay que aclarar Que esto Verdaderamente Igual se ve Pero Todo tiene un porqué La situación En Cuba Se ha vuelto tan crítica La gente está tan desesperada Porque no tiene Absolutamente nada Pasa trabajo Para conseguirlo todo Más su problema Los problemas familiares Tienen los problemas Del país Que no son nada fáciles Y es verdad Que muchos llevan Los problemas De su trabajo De su casa De la situación Del país Donde quiera A su centro de trabajo Y No se dan cuenta Pero maltratan De cierta forma A los que los rodean Cuando al final Todo el mundo Está en la misma situación Prácticamente Todos los cubanos Tenemos los mismos problemas Y si entre nosotros mismos No nos ayudamos Y no nos tratamos bien Estamos como que Empeorando más la situación Pero ojo Hay que recalcar Que no todos los médicos Son así Es verdad que hasta En nuestro pueblo Se ha visto cosas De esas Más vivió eso Hace poco Con mi abuela Durante el proceso De operación No podemos Y como mismo vivió eso Ha tenido experiencias Igual con la operación De mi abuela De profesionales Que son un amor Que si no fueran por ellos Mi abuela sabrá Dio cuál sería Su situación de salud Actualmente Por eso es que le decimos Que en todas partes Del mundo Quizás esto se pueda ver En Cuba es verdad Que últimamente La incidencia Es un poquito más elevada Por las cuestiones Que ya le mencionábamos Anteriormente Por eso vuelvo Y les repito Que la medicina Se trata de vocación Y si tú no tienes vocación Mi vida De nada te vale Tener el título Si no sabes Cómo ejercerlo Y cómo tratar A los pacientes Que créanme Que siempre Que eso es algo Que le enseñan A todo médico cubano Que las personas No lo pongan en práctica Es su problema Pero siempre dicen Que con un mejor trato Que tú le des al paciente Ya créanme Que él se va Contento, feliz Incluso hasta sanado Muchas veces Porque algunos pacientes Van con No con enfermedades Sino que son más Psicológicos Que otra cosa Y créanme Que con un buen trato Una buena atención Que se sientan atendidos Y ya el paciente Se resolvió Gran parte del problema Y entonces Muchos profesionales No lo aplican Pero bueno Si lo enseñan Y cantidad Si lo quiero decir La señora me trató Bien feo No recuerdo exactamente Por qué Pero es una cuestión De que ya Encima de que vas enfermo Vas con problemas No te hacen la estancia Tranquila Entonces Aquí en México Es todo lo contrario Y por otro lado Volviendo al tema De los precios Mi consulta costó Solamente 60 pesos Yo digo solamente Porque afortunadamente En un par de horas O quizás en una hora De trabajo Lo puedo juntar Y me siento Muy tranquilo En ese sentido Obvio Si ya tengo que ir A un instituto O a O a Claro Sería más caro Pero siento que También se puede pagar Y en Cuba A pesar de que era Gratuita Si no tenías Un regalo Si no tenías El detalle De llevar algo Porque se entiende Que estaba la necesidad Y todo Pues no No podías Resolver tu situación Yo afortunadamente Si lo resolví aquí Con tan solo 60 pesos Mis oídos ya están Al 100 De hecho la doctora Me dijo Que dentro de 6 meses Tenía que ir nuevamente Y lo voy a Lo voy a hacer O sea Al final es mi salud Voy a ir con gusto Porque les digo Afortunadamente Aquí en México Te dan esa posibilidad Y es algo que Siempre voy a destacar De la medicina Aquí en México Y bueno chicos Como conclusión de este video Queríamos dejar bien Claro Que estamos Sumamente Digamos que Más que agradecidos Sorprendidos Todavía Como en Cuba Siempre nos hicieron Creer que la salud Cubana Era lo mejor Que existía Que la salud Pública de Cuba Era de primera Que en cualquier país Del mundo La salud Te iba a salir Un mojo de la cara Eso si es verdad Que te lo Te inculcao mucho Que te mueres En los hospitales Y no pagas Hay que pagar Así porque yo Si soy partidario Del pensamiento De que si se debería pagar Porque es un servicio Que le están Prestando Pero a un precio Módico Y a un precio Súper accesible Creo que Que es algo A destacar Porque al final Del día No podemos ser Tampoco hipócritas En decir En Cuba La salud Era gratuita No Porque al final Estaban colando La salud Y la educación Por lo que no Ustedes pagan Y siento que Tenemos que En parte Igual tienes razón También Ahí Peor Y cuando estábamos En Cuba Digamos De esa manera Nosotros pensábamos Que en Cuba Teníamos la mejor Salud del mundo Y realmente Nos dimos cuenta ¿Qué más? Y dicho sea de paso Fui a un consultorio Simi Donde tienen Esto del dentista ¿Cómo se llama? La parte De donde los pies Tienen su Su espacio Y ya cuando vi El precio Una extracción Te cuesta 200 pesos Todavía yo Me sigue sorprendiendo Porque yo Tuve que Extraerme una muela Hace algún tiempo Y me cobraron Unos 800 Entonces No digo que me la voy a extraer Más bien Pienso reparármela Tengo la de este lado Como que Bueno Ya sé que tengo Muchos problemas Pero Quiero hacerlo Y ya que vaya Pues en algún chorro Algo Les estaré comentando Qué tal Y qué tan real sea Porque Vuelvo a decir Me parece sorprendente Que el trato Seja tan bueno Que todo esté tan limpio Que Es tan asequible Todavía es algo Que no No ha sido Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Esperamos de todo corazón Que les haya gustado Que hayan Digamos que Entendido un poco Nuestro punto O si se identifican Con nosotros Porque son cubanos Viviendo en otros países Del mundo No lo dejan saber En los comentarios Y ahí nos estaremos Comentando entre todos Espero que dejen Un gran like Y que suscriban Al canal Si aún no están suscritos Porque veo las estadísticas Que el 70% De personas Que en nuestros videos No están suscritos Porque También quiero Hablar un poco De la polémica Y eso En algún momento Hicimos un video Del transporte Y mucha gente Como que se ofendió Entonces ahora Que estamos diciendo Puras cosas buenas Porque vuelvo a decir No tenemos nada malo Que decir Espero que ya no se ofendan Porque independientemente De todo Siempre hay algún mexicano En este caso Que dice Ay pero es que Como que a nosotros No nos tocaría Ese privilegio Digamos Pero al final Lo estamos pagando Y siento que Siempre hay que decir Cómo te va en la feria Si es bien o mal Y es en este caso Cuando pasó lo del transporte Dijimos la verdad Y se enojaron Ahora estamos diciendo La verdad también Espero que ya no salgan Con ese tipo de Pero los vemos muy pronto Aquí estamos Hasta la maldita Fíjense mucho Dijos Nos queremos mucho Adiós Mis corazones De verdad que ha sido Un video súper curioso Porque yo creo Que es primera vez Que reaccionamos como tal A cómo es la atención médica En México Verdaderamente Teníamos noción De que México Es un país Súper desarrollado Con tantos recursos Con tantas herramientas Fundamentalmente en la salud Porque nosotras Con solo ver La Universidad De la UNAM En la parte De la Universidad De Medicina Todas las universidades De medicinas militares Y de todas Que estaban muy bien equipadas Incluso con equipos Que nosotros decíamos Que aquí solo existían En las grandes instituciones De salud En nuestro país Entonces claramente No nos quedaba duda Que en los consultorios Médicos de México En estas instituciones públicas También se contaba Con todos esos recursos Y lo confirmamos Una vez más En este video Claramente Ojalá Deseamos para nuestro país Que no muy lejano Podamos tener Todos esos recursos Y todas esas herramientas Con las que cuenta México Para nosotros En un futuro Cuando estemos doctora Poder brindarle una buena atención A nuestros pacientes Como la tienen ustedes Hoy en día En México Por lo tanto Siéntanse bendecidos De que su país Cuente con los recursos Que ustedes necesitan Para tener una buena salud Y una vida de calidad Así mismo señores Y como ellos decían Siempre va a haber Algunos puntos buenos Otros puntos malos Pero nada es perfecto Como siempre decimos Y esa independencia También de ciertos lugares Porque es verdad Que en algunas provincias Hay más accesibilidad Que en otras Pero bueno señores Siempre los médicos Los pulvanos Tratan de dar Lo mejor de sí Y de ayudar Siempre en lo que puedan Bueno mis corazones Esperemos que les haya gustado Muchísimo este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor Demasiarnos dejando Su lindos Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que así No se pierdan Ninguno de los videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenten acá abajito Que tal les pareció Este video Cualquier comentario Que nos quieran dejar Ahí abajito También súper Pero súper importante Fíjense Que siempre se los recordamos En todos los videos Por favor Comparte este video Por todas tus redes sociales Porque así Nos ayudas muchísimo Nuevamente recordarles Que en la descripción Les vamos a dejar Todos los enlaces Del video Y del canal De sus creadores Para que lo vayan a apoyar Ahora se nos vemos En el próximo video Chao Chao